y amigos y amigas muy buenos días para todos ustedes dios le bendiga mucho aquí estamos compartiendo las informaciones más importantes destacadas en esta parte del país san jose de las matas gracias por seguir nuestras líneas gracias por seguirse suscribiendo muchas gracias a todo corazón miren las herencias hasta donde nosotros tengamos conocimiento nunca se pierden si hay suficiente evidencia y más si es como lo manifiesta esta señora que dice que esta casa que le han querido demoler familiares de ella unos primos ella la heredó de parte de su madre que duró alrededor de 40 años habitando ahora bien si todo esto es cierto lo que nos narra esta señora nosotros nos gustaría escuchar la otra parte ver lo que nos diga la otra parte porque de ser así de ella tener suficiente razón pues sería un gran daño a lo interno que se le esté ocasionando a esta señora pues demolerle su habitad la casa que fue propiedad de su madre pues ya es muy cuesta arriba ella está pidiendo a las autoridades correspondientes para que le ayuden con este caso pero nosotros repetimos nos gustaría escuchar la segunda parte para ver lo que nos manifiesten en contumacia porque pues es muy cuesta arriba ver estas imágenes en donde la casa prácticamente la parte del frente fue demolida y ella pues está muy segura de lo que nos narra el caso es en corozo san jose de las matas nosotros conversamos con ella y pues la otra parte nos gustaría que se comunicaran con nosotros para que aclaremos la situación de esta señora que la vimos bastante preocupada y no es para menos vamos a ver lo que ella manifiesta en esta demolición de la que es según ella su vivienda díganos señora que fue lo que sucedió dentro de su casa aquí en corozo uno desaprensivo primo mío que dicen que esa tierra de ellos que esa casa de ellos me desbarataron la casa incluso yo tengo la llave de mi casa y que esa casa se la dejó mi abuela a mi mamá nosotros nos criamos ahí desde chiquitico mi hermana nació ahí y tiene cuarenta y pico de años nos criamos ahí siempre mi hermano era que vivía ahí y él murió nos narran que todo lo sucedido dentro de la casa todo este desbarate fue con una pala mecánica retrocavadora sí exactamente que que es muy reconocido se llama eddy checo ok y le presentaron ellos algún tipo de documento cuando fueron a hacerle ese desorden a su casa no 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 ningún tipo de documento ellos no tienen orden para nada y de hacer nada y incluso yo llegué con la policía y cogieron miedo y de la pala cogió miedo y se fue y de y ellos entonces empezaron a hablar y ahí que esa casa de ellos que sólo pertenece a ellos y que la única heredera es su mamá y quienes son ellos ellos quienes son papi checo papi de los santos checos y josé ramón checo está mayor luz también que su hermana y javier checo también estaban los cuatro discutiendo conmigo usted confiesa entonces que esa pala fue enviada por ellos si ellos contrataron esa pala ok que tiempo tiene usted ocupando esa vivienda más de 40 años ok su vivienda era de su madre por lo que vemos un patrimonio de herencia de ustedes exactamente sí ok que ustedes pidas a las autoridades les pido que me ayuden con eso y que si hay que meter los presos que lo metan porque eso fue un abuso ninguno de la comunidad están de acuerdo de comer con ese abuso que ellos cometieron conmigo la comunidad de corozo la comunidad de corozo la junta de vecinos que dice la junta de vecinos está de acuerdo conmigo porque hay ayuda también que ellos están dispuestos conmigo que eso fue un tremendo abuso que ellos cometieron conmigo porque el nombre suyo cuál es nilsa del carmen es conmigo bueno ahí estaba la intervención de esta señora y las imágenes en corozo san jose de las matas vamos a esperar a que las autoridades hagan su trabajo y de que las personas los otros contribuyentes los que ya mencionan ahí en en este reporte en este vídeo se comuniquen con nosotros para que aclaremos la situación y se le diga la verdad a la ciudadanía eduard ramírez y ofi núñez desde la misma sierra pasen todo buenas tardes muchas gracias